super buena hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos con ariel en un día más de pesca en los kayak ahí está ahí está no, son más que puberita eso es más que puberita eso es algo raro un rojito miren un rojito amigos un rojote eso está bueno no da la medida como que no da la medida tiene que estar entre 18 y 27 está ahí rayando el 18 está rayando si si está en el 18 si está bien ahí está ahí está bueno ahí está ahí está amigos bueno 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 es el día ahí está con el otro si está bueno un blaz dron ahí está un rojito me ha acabado de dar un plomazo amigos me ha acabado de dar un plomazo ariel amigos envidioso el envidioso me ha acabado de dar un plomazo no pero si este es mi pesquero señores este es mi pesquero yo lo traigo a pescar aquí miren eso miren esto amigos ahí está vamos a medir este mira ariel tiene 18 y medias recuerden que las regulaciones para este black drone o colbina negra tiene que ser entre 14 y 24 y te puedes quedar hasta con 5 así luce la ensalta hasta ahora ok vamos a probar a ver si podemos coger algo así luce donde vamos a pescar voy a estar tirando desde aquí para esa zona de allá pues con que por supuesto con camarones vivos vamos a ver hay algo ahí amigos vamos a ver una cubereta fuera de medida así que soltemosla no, esa está buena pásate para el lado no, no que es sube pásate es lo que te estoy diciendo me voy enredo en las matas me voy enredo en las matas dale está bueno te lo estoy diciendo que está bueno pero estoy contra la pared aquí ya estoy enredado en las matas la receta dale, dale, dale no, no puedo darle para ningún lado está metido en las matas para que lo sepas que lo llevo hasta ahí atrás oh eso es un black un rojo un rojo y bueno dale, dale dame sacarle sacarle esto de las matas en Ariel a donde está metido amigos trata de tirar la vara para afuera se enredó esta cosa está metida en el medio no, no, no dame caber de nuevo que harían ustedes que harían ustedes por un pez miren Ariel va a buscar su black drone que tiene enganchado ahí estoy a punto de caerme no, no, no tranquilo tú tranquilo vamos a atraparlo arién quiere su blando arién quiere su blando arién quiere su blando arién quiere su blando para adelante me quita el sombrero es más que déjame que le dé un estironcito miren esto amigo ya, ya, ya se lo cerré camínalo 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 para acá yo si no quiero ir para el agua miren amigos Daniel está en el medio del canal todo este tramo de aquí lo ha corrido por dentro de los manglares y todo por un black drone todo por la aventura casi caigo esto se enredó todo por dentro ya, ya me azoraron todos los pescados ya azoraron todos los pescados amigos tú procuras tú procuras coger ese pescado ahí está ariel ariel saludo ahí ahí está ariel metido mirenlo dónde está con su plato y lo cogiste y lo cogiste lo cogiste un pescado enseña ahí no, que enseña de chiste si yo lo que estoy esperando mi vida y esto debe estar hasta muerto pobrecito y para comérmelo yo y para comérmelo yo amigos después de todo ahí viene ahí viene vamos a ver ahí voy a tratar de llegar lo que voy a hacer es lo siguiente a tirar todo esto para allá para poder salir yo de aquí balancear el pescado para acá ahí está ahí está espérate súbelo más espérate espérate ¿aguantarás esto? no, no yo te lo voy a dar tíralo para acá tíralo suéltalo uno, dos, tres ahí va el pescado y llegó y llegó ya ariel no importa si tú te caes ahora mi hermano ¿qué? la clase mi es este señor que quedó bien enganchado miren ariel amigos esto y todo por este black drone miren todo por este black drone ahí está miren ariel cómo está suelto ¿estás bien ahí hermano? si, yo de lo más bien estoy de lo más feliz ¿te paso agua? Y para comerse el beladron ese hombre, y me lo voy a comer yo, y me lo voy a comer yo. Déjame tener un apoyo, bueno, para yo tirarme. Voy, uno, dos, tres. Y sin mojarme. Y todo por ese beladron, amigos. Pero vale la pena. Lo que uno hace por un amigo vale. Ese lo quiero comer. 17. 17 pulgadas tiene este animalito señores, mirenlo. Recuerden que la medida tiene que estar entre 14 y 24. Y en este lugar donde estamos pescando te puedes quedar hasta con 5, amigos. Así que está bueno.